La unidad de fuerza delta de la policía potosina realiza el control en distintos lugares logrando así interceptar a una persona de sexo masculino que intentaba hacer una estafa con un bidón de aceite que la mitad se encontraba a la mitad con agua y la otra con aceite. Esta persona ya fue aprendida y espera sus medidas cautelares. Respecto a un trabajo rutinario que realiza un patrullaje de prevención, lo que es el equipo delta, a denuncia de unos transeúntes se ha podido atender un caso de supuesta estafa. Han llegado a intervenir lo que es el personal del equipo delta, en el cual una persona de sexo masculino ha llegado a intentar vender un bidón con supuesto contenido de aceite. En el momento de verificarlo se han dado cuenta que habría estado esto llenado con agua y que en la parte superior, como tiende a separarse lo que es el aceite del agua, esta había estado marcando simplemente la parte superior lo que es el aceite. Se presuma que este haya sido nuevamente sellado para ser vendido como si fuera sido nuevo. Ahora está en la etapa de investigación para ver si no es la única persona que haya llegado a ser víctima de este tipo de estafa. Está en oficinas de la Félix CC para ser el conteo correspondiente de la investigación, aproximadamente unos 25 años. Se presuma que sea comerciante, que él haya tal vez estado intentando vender lo que es el aceite. Esto ha sido inmediaciones de la Boquerón Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!